Muy buenas gente, nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la Nintendo Switch, me la he comprado otra vez. Hace meses os traje, bueno, ahora casi un año ya, os traje el unboxing de la Switch OLED edición Zelda Tears of the Kingdom, que es una consola que quería coleccionar, es una edición muy especial, y la abrí, hice el unboxing, os lo enseñé, la probé un poquito y la guardé en la caja. Aquí mucha gente dirá, hostia, qué tonto eres, ¿no? ¿Por qué guardas una consola? La consola es para jugar, estoy completamente de acuerdo, pero en mi caso hay ediciones de consolas que me gusta coleccionar de cara al futuro, y lo tengo más como un objeto de colección, como quien colecciona zapatillas, quien colecciona coches clásicos, que no los usa, pues lo mismo. Aquí, pues bueno, pues hay gente que dirá, hostia, qué desperdicio, lo entiendo, pero bueno, es mi caso personal. Y esta vez me he comprado otra Nintendo Switch, ya que como la de Zelda no la usaba, y me vendí la OLED que tenía blanca, la que salió también en ese vídeo, la vendí porque necesitaba dinero en un momento, pues me deshice de ella, porque la verdad es que jugaba muy poco. Entonces me he comprado otra. ¿Cuál me he comprado? Esta de aquí, la edición de Mario, la edición OLED, que aquí la veis, es muy bonita, es toda roja, excepto la parte frontal que es negra. Existe otra versión del modelo LCD que es completamente rojo, o sea, más que esto, creo que el frontal también es rojo, que bueno, es LCD. Ya os dije en el vídeo que el OLED es una maravilla, no iba a comprarme una LCD. También estaba tentado en comprarme la edición de Pokémon de Escarlata y Púrpura y la edición de Splatoon 3. El tema es que me hubiese pasado como con el Zelda, que la hubiese querido coleccionar, porque son ediciones muy únicas. Esta es una edición especial, pero aún así, la verdad es que no me importa tanto, porque si os fijáis, la consola simplemente es roja, no tiene nada así de especial, tiene unos Joy-Cons rojos que venden aparte, creo. Luego, el tema de la caja, aquí la veis, tiene el logo de Mario aquí debajo, y por aquí detrás, si os fijáis, en el dock, pues aparte de ser rojo, tienen las moneditas de Mario y también aquí un logo de Mario. Es lo único así que tiene. Es una edición que ya no se vende, se empezó a vender el año pasado, y yo me la he comprado ahora. Que ya se estaba agotando, no la he encontrado en stock, y digo, venga, en el primer sitio que la encuentre. Y la he pillado ahí. ¿Por qué? Pues porque me la quiero disfrutar mucho. Ya sabéis que, en teoría, Switch 2 se iba a lanzar este año, en teoría, o se iba a presentar como mínimo, y se ha retrasado, o eso dicen, que saldrá en marzo de 2025, a partir de esa fecha, con lo que yo tenía muchas ganas de jugar a este juego. El Xenoblade Chronicles 3, entre muchos otros que tengo pendientes, como el Astral Chain, que también me apetecía mucho jugarlo, el Bayonetta 3, el Dragon Quest Monsters, es otro juego que quería jugar, exclusivo de Switch. ¿Lo podría emular en PC? Sí, pero la verdad es que me da igual. O sea, es que prefiero jugarlo en la Switch, en el sistema original, aunque se vea peor y demás. La verdad es que prefiero yo comprarme el juego, tener mi cartuchito, mi cajita, jugarlo en esta consola que es muy liviana y dura bastante la batería, con una muy buena pantalla, y por eso me la he comprado otra vez. Vi una buena oferta, una edición chula, y no me pude resistir, la verdad. Entonces, ¿por qué hago este vídeo? O sea, ¿qué más os da? Pues hoy quería hablar sobre si merece o no la pena comprar esta consola en 2024. ¿Por qué? Pues porque la consola ya lleva un montón de unidades vendidas, no sé si 130 millones o 120 y pico millones, está a punto de alcanzar a PlayStation 2, y la mayoría que estéis viendo este vídeo seguramente ya la tengáis. O sea, a vosotros ya os da igual, ya Switch 2, ¿no? Estáis esperando la Switch 2, la Switch normal os da igual, ¿verdad? Pues bueno, pues la verdad es que en 2024 yo sigo pensando que merece mucho la pena. O sea, aunque tengáis ya la mente con Switch 2 y no tengáis la consola, sigue mereciendo bastante la pena porque al fin y al cabo el catálogo que tenemos en Switch es enorme, y siguen saliendo juegos. Ahora sale Luigi's Mansion 2 HD y un nuevo Paper Mario, que es un remake de un juego de Gamecube, y la verdad es que pues hay un catálogo extenso de todos estos años que han ido sacando Nintendo, también third parties, como Dragon Quest que os comentaba, y siguen saliendo juegos. Sí que es cierto que ahora, a partir de junio, pues aflojea un poco la cosa, ¿no? No hay tantos anuncios, ya porque estará Nintendo más pensando en Switch 2, pero aún así creo que es una buena oportunidad para comprar una Switch. El tema es que sí que nueva no os lo aconsejaría, salvo que os compréis una edición como esta especial de Mario o la de Pokémon o de Splatoon, para coleccionar o lo que sea, pero si os vais a comprar la Switch porque no la tenéis, yo miraría de segunda mano. O sea, la gente se está deshaciendo de la consola y los precios son bastante agresivos. Incluso la OLED se puede ver por 220 euros, 230 o incluso menos, dependiendo de si pilláis a alguien que le urge a vender la consola en Wallapop, la podéis comprar bastante bien de precio. Y creo que merece mucho la pena para amenizar la espera a Switch 2, o simplemente si queréis, pues yo que sé, no comprar de salida la Switch 2 y queréis estar más tiempo jugando con Switch hasta que salga una Switch 2 OLED, por ejemplo, o ya tenga un catálogo más grande la nueva consola de Nintendo. Pero sí, yo creo que ahora es un buen momento para comprar la Switch porque el catálogo ya está totalmente asentado, hay muchísimos juegos de todo tipo y los precios de los juegos también de segunda mano empiezan a bajar. Yo me he comprado juegos nuevos precintados por 25 euros. Juegos exclusivos de Nintendo, no juegos así chorras, no. Juegos AAA de Nintendo e incluso de third parties. Por ejemplo, el Triangle Strategy de Square Enix. Lo compré por 20 y pico euros, nuevo precintado para la España. O sea, es increíble. Os traeré también un vídeo de adquisiciones de Nintendo Switch porque he empezado a coleccionar juegos de Nintendo Switch en este año. Yo hasta ahora lo que hacía con Switch era comprar los juegos, los vendía o los intercambiaba una vez me los pasaba. La verdad es que no tenía intención de coleccionar Switch. Pero ahora que llega al final de su ciclo, la verdad es que me apetecería tener una pequeña colección de juegos de Switch que más me han gustado. No muchos juegos, igual unos 30, 40, 50 como mucho, de los juegos que más me han gustado tenerlos coleccionados y poder jugar cuando me apetezca. Entonces, he empezado a coleccionar. En el siguiente vídeo os enseñaré las adquisiciones que he hecho, de qué juegos me he comprado. He ido directamente a lo que más me interesa y ahora voy poco a poco cogiendo cuando veo alguna oferta o de segunda mano juego que me interesa para ir coleccionando y alcanzar esa cifra de 50 juegos, 40 juegos, 30 juegos, de cara al futuro. Así tengo los juegos que más me gustan de Switch. Es decir, no voy a coleccionar por coleccionar, porque hay gente que compra, yo qué sé, juegos al granel. Sale un indie, me lo compro, lo dejo precintado en la estantería. Siguiente. Sale este juego, Super Rare, Limited Run, me lo compro. No, la verdad es que yo no me gusta coleccionar en ese estilo. O sea, yo lo respeto, quien lo haga, ole, o sea, muy bien. Pero si me toca coleccionar a mí, yo colecciono para jugar y quiero una colección que sea pequeña y que sea sobre mis gustos, ¿vale? Lo que más me gusta a mí. No coleccionar por coleccionar en plan, oh, es que lo he pillado de oferta 15 euros en Amazon y ya me lo compro y no lo juego, lo dejo ahí precintado. No, yo quiero comprar para jugar y tener una colección de cara al futuro. Dentro de 10 años puedes decir, hostia, tengo 50 juegos de Switch, venga, hoy me apetece jugar al Xenoblade Chronicles 2. Me lo pongo, juego y ya está. Así que, bueno, Switch OLED. Tampoco os voy a, yo qué sé, mostrar nada nuevo. Es curiosa esta edición roja, o sea, me gusta bastante. Es así como un rojo más Mario, de hecho es la edición Mario, y está chula, la verdad. Entonces, si la encontráis y os interesa, yo me la compraría esta edición. Aunque no tenga mucha cosa de especial, sí que es menos coleccionable que las otras dos. Entonces, si queréis coleccionar y jugar, yo creo que la edición de Mario está bastante bien. Si lo que os interesa jugar, como digo, de segunda mano, os pilláis la OLED o la LCD, que estará aún más barata. Incluso la Lite, que se ve por 120 euros nueva. En tiendas como Miravía, pues se ven súper baratas. Y bueno, pues es muy fácil acceder hoy en día a una Switch. Al menos aquí en España. Sé que en Latinoamérica es mucho más complicado, porque, bueno, pues las cosas por ahí están peor. Pero al menos en España es algo bastante asequible hoy en día. Y la recomiendo muchísimo. O sea, tiene muchísimos juegos. Así que nada, no me voy a enrollar más. Hasta el siguiente vídeo, que será de los juegos que me he comprado para Switch, que he empezado ahora a coleccionar. Así que nada, podéis suscribiros, darle un like, comentad, como siempre, desde el respeto. Yo soy Never, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.